Hola a todos como están? Bienvenidos a su canal a cupones para comida. Ahora les voy a compartir esta mini compra que hice en CVS. En mi primera compra hice esta oferta de los cosméticos. La compra está, si gasto 10 me regresan 5. Esta oferta se puede hacer 3 veces por tarjeta. Esto quiere decir que por cada 10 me van a dar 5. Si yo gasto 30 me van a dar 15. Pero aquí nada más hice 2 veces la oferta. Gasté más de 20 dólares para que me dieran 10. Aquí compré estos pintaguña. Estos están a 3.19 cada uno. Me compré 7. En los 7 eran 22.33 antes de los cupones. Aquí usé un cupón de la cajita roja de CVS de 3 dólares de descuento en la compra de 15 en cosméticos. También usé 7 cupones de 1 dólar para esto. Uno para cada uno. Y también usé el cupón móvil de CVS que está disponible que es de 1 dólar. Tienen que mandar este cupón a su tarjeta antes que realicen su compra para que les descuenten 1 dólar. En esta compra lo que me salía a pagar después de los cupones era 11.33. Pero aquí usé un Easy Video 10 de los que yo tenía anteriormente. Así es que lo que pagué al final por los 7 productos fue 1.33. Si ustedes dividen los 1.33 por los 7, ustedes están pagando por cada uno a 19 centavos cada uno. Y me devolvieron 2 Easy Video 5 por esta oferta. 5 por cada 10. Así es que esta oferta es muy buena compra si ustedes necesitan estos productos. Y en esta oferta se van a ir como 23 dólares al programa del Beauty Club. Los productos CREES están en oferta. Si gastamos 12 nos regresan 6. La compra se puede hacer 2 veces por tarjeta. Aquí me compré estos en Juevo Cal. Estos están a 4.29. Me compré 3. En los 3 eran antes de los cupones 12.87. Aquí usé un cupón de la cajita roja de CVS de 2 dólares de descuento en la compra de 6 en Juevo Cal. También usé 3 cupones printable de 1.50. En esta compra me salí a pagar después de los cupones 6.37. Pero me dieron para atrás un Easy Video 6. Así es que esta compra básicamente me quedan los 3 a 37 centavos. Cada uno queda a 12 centavos. Pero también les quiero decir que tenemos un reembolso en Checkout 51 y es de 75 centavos. Si ustedes procesan este reembolso, esta compra les va a quedar completamente gratis más una ganancia de 38 centavos. Es muy buena oferta la de estos en Juevo Cal. Sobre todo porque la cajita roja de CVS está dando este cupón de 2 dólares de descuento en la compra de 6. Lo dio esta semana y también lo dio la semana pasada. Espero que a ustedes les hayan dado estos cupones. Otra de las buenas ofertas que tenemos en CVS es la compra de esta pasta colgate. Esta está a 3 dólares, pero durante la semana la cajita roja de CVS va a estar dando un cupón de 2.50. Tienen que escanear su tarjeta en la cajita roja de CVS para que les dé este cupón de 2.50. Y también tenemos un cupón del fabricante de 50 centavos. Después de los cupones, esta pasta nos queda completamente gratis. Esta oferta va a estar para todos. Tienen que escanear la tarjeta en la cajita roja de CVS para que les dé el cupón de 2.50. Otra de las buenas ofertas que va a estar en CVS durante la semana va a ser la compra de estos cosméticos L'Oreal. La oferta está si compro 3, me regresan 10. Esta compra se puede hacer 3 veces por tarjeta. Esto quiere decir que si compro 3, me regresan 10. Si compro 6, me regresan 20. O si compro 9, me regresan 30. Pero lo mejor que va a ser que van a estar en oferta durante la semana. Compras 1 y el segundo va a ser a mitad de precio. Aquí me compré 6. 3 los pagué a precio regular a 5.79. Y los otros 3 los pagué a mitad de precio a 2.89. En los 6 era antes de los cupones 26.4. Aquí usé un cupón de la cajita roja de CVS de 3 dólares de descuento en la compra de 15 en cosméticos. También usé 4 cupones de 2 dólares y también usé 2 cupones de 1 dólar. En esta compra me salí a pagar después de los cupones 13.4, pero me dieron 20. Así es que esta oferta me queda completamente gratis, más una ganancia de 6 dólares con 96 centavos. Aquí me dieron 20 porque estoy comprando 6. Si hubiera comprado 3 nada más me regresan 10, pero como compré 6 por eso me dieron 20. También me compré las vitaminas que están en oferta. Esta caja trae 100 pastillas. Esta cuesta 12.99. Ya sea la de mujer o la de hombre está 12.99. Pero en esta semana están en oferta. Compras 1 y la segunda es a mitad de precio. Aquí compré 2. Una la pagué a precio regular a 12.99 y la segunda mitad de precio a 6.49. También me compré esta otra caja. Esta está a precio regular. Esta cuesta 8.49. En la compra de una caja nos regresa un EasyBiddy a 2 dólares. Aquí usé un cupón de la cajita roja de CVS de 4 dólares de descuento en la compra de 25 en vitaminas. También usé un cupón de 4 dólares para esta caja. Uno de 4 para esta otra. Y otro de 4 para esta otra caja. Al final estoy pagando después de los cupones y después del EasyBid. 9.88 por las 3 cajas. Pero también les quiero decir que tenemos 3 reembolsos en Saving Star. Y son de 4 dólares para cada producto. Si ustedes procesan estos reembolsos. Esta compra les va a quedar completamente gratis. Más una ganancia de 2 dólares con 12 centavos. Así es que muy buena oferta la de estas vitaminas. También me compré estos otros 2 botes. Estos también están en la misma oferta. Compras uno y el segundo es a mitad de precio. Aquí me compré 2. Uno lo pagué a precio regular a 8.49. Y el segundo a mitad de precio a 4.24. Aquí usé 2 cupones de 4 dólares. Después de los cupones pagué por los 2.4.73. Pero también les quiero decir que tenemos un reembolso en Saving Star. Y es de 4 dólares. Si ustedes procesan este reembolso. Les va a quedar a pagar cada uno a 36 centavos. También realicé la oferta de los productos Dough. Si compro 30 me regresan 10. Pero lo mejor que van a estar en oferta esta semana. Compras uno y el segundo va a ser a mitad de precio. En esta oferta participan varios productos. Ustedes pueden combinar la compra a completar los 30. Participan los productos simples. Los Dough, la vaselina o los productos Pong. En esta compra me compré un body wash. Este está a 8.49. Y las barras de jabón las pagué a mitad de precio. A 4.24. También me compré 4 botes de vaselina. Dos los pagué a precio regular a 4.39. Y los otros dos los pagué a mitad de precio a 2.19. Para completar los 30 compré dos botecitos de Pong. Estos están a 5.49. Y el segundo a mitad de precio a 2.74. En esta compra lo que me salía a pagar antes de los cupones era 34.13. Aquí usé un cupón de la cajita roja de CVS. De 3 dólares de descuento en la compra de 10 en body wash. Para estos productos Dough. Y también usé un cupón del fabricante de 1.50 para este bote. Y un cupón de 1 dólar para las barras de jabón. Para estas lociones vaselinas usé un cupón de la cajita roja de CVS. De 3 dólares de descuento en la compra de 10. Y también usé dos cupones de 2 dólares. Nada más usé dos cupones aquí. Porque este cupón tiene el límite de dos cupones similares. Y también usé dos cupones de 1 dólar para los botecitos Pong. Después de los cupones en esta compra me salía a pagar 19.63. Pero me dieron 10 por esta oferta. Así es que lo que estoy pagando al final por todos estos productos es 9.63. También les quiero decir que tenemos unos reembolsos en Saving Star. Tenemos un reembolso de 1 dólar para este body wash. Uno de 50 centavos para un bote. Y uno de 1 dólar para las barras de jabón. También tenemos un reembolso para los productos Pong que también es de 1 dólar. Así es que si ustedes procesan estos reembolsos aquí les van a estar devolviendo 3.50. También tenemos un reembolso en Ibota para los productos Pong y es de 1.50. Si ustedes procesan estos reembolsos aquí básicamente les van a devolver 5 dólares. Así es que esta oferta les va a quedar al final a 4.63 los 8 productos. También me compré estas cajas de Curita. Estas están en liquidación en CVS a 4.24. En las 3 eran $12.72. En esta compra no usé cupón. Pero en esta semana están en oferta. Si compramos 12 nos regresan 4. También estarán en oferta algunos productos. Compras uno y el segundo va a ser a mitad de precio. Pero como esto ya estaban a mitad de precio aquí ya no hicieron descuento para estas cajas. Pero como quiera las compré porque es muy buena oferta. Así es que aquí pagué $12.72 y me dieron 4. Así es que al final lo que estoy pagando por cada cajita es $2.90. Es muy buena oferta la de estas cajitas. Y sobre todo porque están así como para ponerlas en el carro o en la casa. También me compré el botecito de pexi y el bote de agua. Estos están a $1 cada uno. En esta semana tenemos un cupón móvil de CVS de $2. Si ustedes agregan este cupón a su tarjeta les va a quedar completamente gratis los dos. También me compré la oferta del papel Scott. Hay varios productos que participan en esta compra. La oferta está si compro $30 me regresan $10. Aquí me compré la servilleta. Estas están a $5.49. Compré 3. Estos paquetes están a $6.99. Compré 2. En los 5 productos era $30.45. Para la servilleta usé 3 cupones de $1. Y para estos otros paquetes usé 2 cupones de $1. En esta compra lo que me salía a pagar después de los cupones era $25.45 pero me dieron $10. Así es que esta oferta básicamente queda al final los 5 productos por $15.45. Si ustedes dividen los $15.45 lo que queda cada paquete al final es a $3.9 cada paquete. Pero también les quiero decir que tenemos un reembolso en Cheque Out 51 y es de $1.00 para este paquete. Así es que aquí está otro dólar extra para estos productos. También compré estos paquetes. Estos están a $9.99. También están en la misma oferta. Si compramos $30 nos regresan $10. Para esos paquetes hay cupones de $50. También están los palmos libres a $0.99 y están en la misma oferta. Si compramos $30 nos regresan $10. Aquí ustedes pueden combinar la compra. Como saben también tenemos cupones de $0.25 para los palmos libres. Salieron esta semana. Como pueden ver esto fue lo mejor que compré en esta semana. Si les gustó mi compra denle en like. Me despido. Soy Adela de Cupones para Comida. Adiós.